Ya lo sé, qué extraño es Verte aquí y verte otra vez Que siente bien estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Fuerte el aplauso para Sergio Escobar Sergio nos ha hecho vibrar con esa canción tan romántica Pero vamos a escuchar a los que saben Véngase por acá Guillermo, ¿qué le pareció? Me gustó, me gustó mucho ¿Qué edad tenés? ¿24? 24 ¿Y tocas? ¿Tenés alguna banda? ¿Tenés experiencia? ¿Estás... No ¿Totalmente amateur? ¿Cómo? ¿Totalmente amateur? Digo, no, no tocas el pa... Sí, empírico Mander en empírico Desde niño me gustaba cantar Bien Muy bien Tenés mucho Tenés mucho ya de por sí, naturalmente Una buena afinación Un lindo caudal de voz Mucha seguridad al cantar ¿Cantás con micrófono seguido o no? Eh... Carauqueo muy seguido Bueno, pues haces un muy buen manejo ¿Te gustó el manejo? Ya me han enseñado algunos amigos, algunos tips ¿No? El manejo del volumen El manejo del volumen Alejandro y acercando el micrófono Sí Muy bien, me gustó La verdad que me gustó mucho Muchas gracias Vas a tener que trabajar en... Es de los míos Cuando vas a la señora Cuando vas a la señora y te enseña todos los desplazamientos Señorita Señorita Pero qué bien le queda lo de señorita A veces Cuando me acuerdo Sí, cuando... ¿Quieres memoria? Es brava Cuidado, Guillermo, es brava Me gusta pelearla Sí Estamos medio lejos hoy Mire, parce Que este muchacho Es pariente de Paulito Escobar Así que no me lo molestes Qué lindo lo tuyo Muy bueno lo tuyo Ah, no, sí Vamos a escuchar también la devolución de Daniel Pese Sergio, es indudable que tenés una personalidad interesante O por lo menos en primera instancia Llama la atención el timbre de tu voz La coloratura El tema del micrófono Como bien decía Guillermo Puede ser un arma de doble filio Hay que tener mucho cuidado Porque los micrófonos no tienen lo que se llama una dinámica directa O sea, son logarítmicos O sea, si te alejas un centímetro No tenemos que hacerlo cuatro o ocho Tenés que tener mucho cuidado con eso Porque a veces Si lo alejaste y tardaste un poquito más El volumen que escuchamos nosotros Es muy distinto al que realmente queremos escuchar Esa es una apreciación que me gustaría que tengas en cuenta Y el otro tema El tema de la conexión Tenemos que encontrar ya una conexión entre vos y la gente O sea, te vi un poco aislado O sea, te fuiste para la izquierda Te fuiste para la derecha O sea, tenés que tratar de enfocarte Como que se lo estás cantando Es una historia Que estamos relatándole a alguien Y esa conexión no la encontré Si noté y coincido con Guillermo Insisto en el tema del color Que me parece asombroso Y no tuviste muchos problemas de afinación Simplemente el tema del manejo del micrófono Que estuvo bien la intención Pero no sé si se logró el efecto deseado Muchas gracias Bueno, ¿qué puede decir, Sergio? Ya fue tu primera presentación Ha recibido muy buenas críticas Sí, mire He estado ensayando muy duro en eso De la conexión con la canción Con la gente, ¿no? Pero Bueno, lo que es el tamaño Y la inmensidad del escenario En el que estoy Intimida un poco Intimida un poco Pero ha valido la pena las idas al karaoke Ah, claro No, ha valido la pena Nadie te quita lo vivido Ni lo bailado, dicen Todos, todos Bueno, pero vamos a conocer Un poco de la historia